Soy troquero y me gusta su corazón Soy malateo y me gusta enamorar Hago dinero para pasar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta la vida Hoy no, 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 no Hagan el baileo y no me conocen Hagan el baileo voy a gozar del amor Esa pedido para que tengo una bolita Esa me vas a mi compro la nueva flor Hagan el baileo y no me conocen Hagan el baileo y me gusta la vida Todo se goza de la gloria y la ilusión Y en las cantinas no me gusta la vida Esa tierra se quedó en mi corazón Hagan el baileo y me gusta la vida Hagan el baileo y me gusta la vida